La negociación de alta frecuencia es más antigua de lo que imaginamos. Surge en la Bolsa de New York en 1999. Desde los primeros años del siglo XXI, las plataformas tecnológicas permitieron que las operaciones se realizaran en microsegundos, haciéndolas eficientes y efectivas. Para el 2009, la negociación de alta frecuencia sale del anonimato, reportando un crecimiento en la Bolsa de un 164% en solo...